¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o Sapey. Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío! Vamos a ver con qué nos deleita la comunidad. Vamos a empezar con un título que dice 4 rápidos. Espero que se refiera a disparos. Ahí tenemos el primero. ¡Uuuh! Joder, el tercero era muy chungo. Y el cuarto que se ha resbalado. Muy buen 4K. El uso correcto de una granada. Vamos a ver. Está a 20 de vida. Situación complicada. Tiene uno en pit. Y va a tirar la granada para coger el AVP. ¡Qué bonito le acaba de quedar! Uno para uno en un 14-11. O sea, si la metía en los CTs. Se le complicaba la vida y ha sabido cómo resolverla. ¡Perfecto! ¡300 de IQ! Vamos a ver. Tiene un nuevo mapa de Anshid. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! Y al que está en B. Al que está en B se lo cargan tú. ¿Qué es esto? El Mushi este es un psicópata. ¡El cuchillo de Kadian! Bueno, ahí le tenemos la típica. Y ya nadie tiene huevos a bajar. Que G2, por cierto, lo está haciendo increíble en la Flashpoint. De hecho, está en la final de Winner's y no me quemo contra Mousesport. Muy bien el equipo de G2. Probablemente me reporte por alguna razón. Vamos a ver lo que hace el compañero. ¿Vale? Va a matar a todos a través del hombro, ¿no? Ahí tenemos al primero. Cegado. Al segundo. Tío. A ver, tiene el pixel cogido. Y no le va nadie. Pues al final se ha hecho a cuatro jugadores. Nada mal. Vamos a ver ahora un Spray Transfer. Vamos a ver qué es lo que hace. Poner el humo para poder rushear. Tiene una a la izquierda. Y otro a la derecha. Y se hace un transfer de tres personas. Muy, muy bonito. Vamos a ver ahora un Ace con AWP. Vamos al primero. Holdeando un rushe. Uy, ese tiro. Qué complicado era. El cuarto. Tan solo le queda uno. Ahí lo tenemos. Bueno. Lo gracioso es que dice clipearlo. Pero no... Ni una hueca de sonrisa. Yo estaría, vamos, disfrutando. Creo que prefiero la Scout. Vamos a ver. Bueno, de momento yo voy a ser la AWP. Situación de uno para cuatro. Bomba plantada. Se hace al primero. Se hace al segundo que estaba ahí boosteado. Al tercero. Que iba a ir hacia Bench. Y tan solo le queda el de Tetris. Coge la Scout. Y le mete el gesso. Hay que ser un poco psicópata para coger la Scout teniendo la AWP. Las cosas como son. Yo en mi vida lo haría. Muy buen retake. No estoy seguro de qué es esto. Qué descojono. Bueno, eso ya. ¿Por qué asomáis todo por Vayne? ¿Por qué asomáis todo por Vayne? El primer tiro brutal. Y por último. Y antes de acabar la primera sección. Vamos a ver un Clutch de Valde. En este OG contra Vitality. Y como sabe, Vitality no está en su mejor situación. Ha matado al primero. El segundo de un OneTap de la hostia. Tan solo le quedan dos. Uno en larga. Otro en side. Sale Apex. Se lo hace. Solo le queda a Misuda. Y se lleva la mocha. Muy buen Clutch de Valde. Y ahora, chicos y chicas, toca el turno de ir a la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de pasar un buen rato con este primer clip. Que dice, gracias a CSGO he perdido la ronda. Vamos a ver a lo que se refiere. ¿What? Lo he notado yo también. Como que se ha elevado. Hostias. Hay como una especie de... No sé cómo decirlo. O sea, como rampa invisible. Que no existe. ¡Hala, tú! Hostias. El que ha trabajado en el diseño de Inferno. Carencias, eh. Sneaky Vicky Light. ¿La va a cagar? Veo una cigla en el suelo. Casi atropeada. Y no se le ocurre mirar a la espalda. Pero compañero. Por Dios. Es la virgen. Vamos a ver el siguiente clip. Que dice Wiffer. Vamos, que ha fallado como una copeta de feria. Vamos a ver quién es. Brolan o Poisson. Va a ser Brolan, ¿no? Iba a morir, ¿a que sí? Pues Brolan la ha liado un poquito. Las cosas como son, no nos vamos a engañar. Que el otro día vi un clip de Fanatic. De todos destrozados. La verdad es que no están en su mejor época. Tampoco junto a Vitalinis. Yo creo que de los equipos top. Que están bastante jodidos. Ahora vamos a ver a Simple contra un muro invisible. ¿Qué? Los dos tiros deberían haber conectado. ¿Qué coño? Pues qué pena, la verdad. Porque era un auténtico clipazo. Y último clip. Antes de acabar el vídeo de hoy. Vamos a verlo. Que no tiene título. Electronic. No ha sido tu mejor granada, Electronic. Pero a Navi sí que le van las cosas bien. Así que no vamos a criticarla. Y dicho esto, chicos y chicas. Acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.